Perrea, perrea El chiquichiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en el corcón Dale chiquichiqui a esa morenita Que el chiquichiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez Lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes Lo baila los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiquichiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta Tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto ha hecho a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno, está bien Espero que hayas disfrutado de la canción Tanto como yo, Buenafuente Y ya sabes, cuando tú quieras Yo voy allá y te la toco en directo Y la canción también Karma, pero esto tiene que flipar ¿Por qué un chiquiche de rap? No está bien Foca en directo Ya estamos Jugu chiquichichichich No está bien